Vicente Fox era uno de los detractores más constantes de López Obrador a través de Twitter. No había un solo día que no dijera algo, pero hace un mes que no ha publicado nada, y lo más raro es que hace poco reapareció públicamente con un aspecto demacrado y cabizbajo. ¿Será que ahora sí ya le llegó la locura en su totalidad, por el miedo y la presión psicológica de que le llegue la justicia? Pues hoy veremos las declaraciones tan fuertes y fuera de lugar de su última entrevista pública en contra de López Obrador, para que juzguen ustedes mismos. Durante una entrevista reciente que tuvo Vicente Fox con el periodista Carlos Marín, Fox se la pasó atacando, criticando e insultando al presidente López Obrador por tonterías, incluso soltando uno que otro comentario sin sentido alguno, que hacen resaltar más su resentimiento y odio hacia Andrés Manuel, pero más que nada resalta su estado mental, por el cinismo que demuestra tener durante toda la entrevista. Pero lo importante de todo esto es que vuelve a mencionar el propio Fox sin que nadie se lo pregunte, el tema de que López Obrador lo podría enjuiciar, entre otras cosas más que te dejarán pensando seriamente sobre el estado mental de este señor y su propósito, ya que incluso a mí me sorprendieron algunas declaraciones que hizo, que rayan literalmente en la locura. Bienvenidos a Alerta México, yo soy Giovanni García, comenzamos. Alerta México, la nueva comunicación. Para comenzar con este video, primero veremos cómo en esta entrevista que tuvo Fox con Carlos Marín, se le preguntó cómo lo trata la gente, y Fox con su afán de parecerse lo más posible a López Obrador, dice que las personas que se lo encuentran se acercan mucho a él y siempre le piden fotos, por eso me di a la tarea de buscar cómo lo trata la gente en realidad, y logré encontrar un video, pero ¿sabes qué? Mejor juzga tú mismo. ¿Cómo le va? Me va extraordinariamente bien, no tienes idea cuántas fotos, no tienes idea cuántas fotos, cuántos acercamientos. ¿También como Rockstar? Sí, claro. A ver, ¿por qué? Pues porque la gente... ¿Fotos? Claro. ¿Y qué más? ¿Qué más? Nada más. Señor, sin pensiones, nos vamos a quitar ahora que llegue el peje. Sí, aquí también. Ay, yo no, yo vivo en Estados Unidos. ¿Por eso se van a resolver los problemas del país? Sí, pues usted le robó muchísimo a México, señor. Usted le ha afectado más que el peje, escúcheme. ¿Qué fue el que se lo robó? Suélteme, suélteme. Oye. O sea, por favor, yo voy para atrás, señor. No, usted es el que me está jalando y yo tengo mi derecho a encararlo. O sea, tengo mi derecho a encararlo, ¿eh? Escuche, se le van a acabar. Maldito. Después de esto, Carlos Marín, que tampoco es que sea uno de los periodistas más queridos de México, reconozco que en esta ocasión le dijo las cosas tal cual son en su cara a Vicente Fox, pues le mencionó que cuando trata de combatir a López Obrador, él siempre sale perdiendo, a lo cual Fox le responde muy enojado lo siguiente. Veámoslo. Pues también le digo, cuantas veces usted ha querido, digamos, combatir o neutralizar al señor Andrés Manuel López Obrador, actual presidente de México, pues más bien usted lo ha perdido. ¡Ajá! ¿Qué te pasa? Yo le voy a decir, tengo... Le gané en el 2000, y gané en el 2006. Sí, pero perdió usted... Yo empegué en la presidencia a una persona buena, decente, panista, trabajadora. Yo no establecí las reglas, el supremo juez, su alteza serenísima, es el que juzga a todo el mundo aquí en México, el que dice que me va a juzgar a mí, órale López, ándale, métete en camisas de once varas. Después de la pregunta anterior, Vicente Fox quedó muy ardido e impotente, pues lo que le dijo Carlos Marín es la pura verdad. Por lo cual, esta vez Vicente Fox no pudo más y desató su notable ira contra López Obrador, insultándolo y criticándolo. Cuando yo veo cada día, cada día, la bola de engaños, de mentiras, cuando veo cada día que no he hecho nada por este país, el huachicol, la mamada, porque ahí está el huachicol, porque se sigue perdiendo el gas, porque se sigue perdiendo la gasolina. No, bueno, me dejan hablar esto, vemos, como vemos, miren la vocación autoritaria que le sale también a Vicente Fox. Pueblo, pueblo está jodido, con mucha hambre, necesita más dinero, más ingresos, no necesita regalitos y dádivas de 300 pesos para el estudiante, de 500 pesos para el adulto mayor. Coño, si te puedes ganar mejor en un empleo, como se gana hoy en Guanajuato, 8 mil pesos al mes, ¿para qué quieres esa dádiva? ¡Qué ofende! Y por si fuera poco, lo que verás a continuación, si no te hace enojar, al menos te hará reír, pues Vicente Fox se burla acerca de lo ocurrido hace unos meses, acerca de la llegada de medicinas de Francia, de una manera muy irónica y vulgar, que incluso al mismo Carlos Marín se le hizo una completa exageración. Tú te tragaste esa rueda de molino, llega López Obrador con su cajita de medicinas para el cáncer, ¿lo viste ahí en la mañanera? ¿Te la chupaste? Porque yo no, pero vi, vi que saca su cajita de medicinas traídas de Francia, y le dije, lero, lero, ya les gané la partida, aquí están, aquí están las medicinas para... Cuando ya se habían muerto muchos niños por falta de medicinas por cáncer, cuando esa no fue licitación, no dijo dónde la compró, vete tú a saber si ella haría marihuana ahí adentro, que también cura el cáncer, dicen los marihuanos. Es el colmo del prejuicio. Bueno, ¿qué haría en esa cajita? El hombre traía atravesado al sujeto al que no pudo desaparar ni sacar de la carrera por la presidencia de la república. Ahora te imaginarás que después de lo que acabas de ver, ya no te puede sorprender ninguna otra cosa que diga Fox, pero estás muy equivocado, ya que al contrario, Fox siempre se supera a sí mismo, ya que en el siguiente fragmento dice textualmente que él constantemente está trabajando con el poco cerebro que tiene, algo en lo que estamos de acuerdo todos. Y por último, a pesar de esto, argumenta que López Obrador siempre se le ocurre en la conferencia mañanera alguna jalada. Veámoslo. Yo estoy trabajando, tratando de usar el poco cerebro que tengo, la poca experiencia que tengo en materia político-electoral. En esta grave preocupación que yo tengo con mi país, esto huele a Venezuela, esto puede caminar hacia allá. Yo compartí el poder con todo mundo, con el Congreso, acuérdate, es lo que mi frase favorita. El presidente propone y el Congreso dispone. No, pues me lo sé. Díselo a Lopitos, díselo a Lopitos, a ver, a ver si le entra en la cabeza. Pues está dejando que el Congreso haga lo que quiera. El chiste es restaurar los equilibrios en el ejercicio del poder. ¿Qué quiere decir eso para la gente? Quiere decir que cuando hay un caballo suelto, un caballo brioso, que se le ocurre todos los días alguna jalada, que estemos atentos y que tenga obligación de presentar ante el Congreso sus propuestas para ser aprobadas o ser rechazadas. Entonces ya no va a ser lo que se le ocurra. Después de todo esto, Carlos Marín hace referencia a todo el apoyo de la gente hacia Andrés Manuel el Día del Grito de la Independencia, donde fue más que evidente la aceptación que tiene López Obrador por parte del pueblo, a lo que Fox rápidamente se le nota el enojo y envidia, pues le responde molesto y ardido lo siguiente. Puede decir misa, pero la noche del 15 de septiembre, la ovación en el Zócalo no se le ha escuchado a los 10 anteriores presidentes. Ay, por favor. Que me ha tocado. Por favor, Carlos, ¿cuántos años tienes? Qué soledad de este Alteza Serenísima, ahí en Palacio, solito ahí. ¿Y usted qué? Por supuesto, con el pueblo, con la gente, este orgulloso, este soberbio, tenía que estar en su palacio, su Alteza Serenísima, viendo el desfile primero y luego dando el grito. Un grito, por cierto, apagadón, no tiene voz fuerte como la mía, no suena vibrante. Y por último, para terminar este video, veremos el final de esta entrevista, en donde Fox termina burlándose de todos los que apoyan al presidente López Obrador. Pero es que así nos da tole con el dedo cada mañanera, es circo y teatro, y se sostiene popular por eso. Yo lo que le digo, hay chairos, hay seguidores de él, fanáticos, por favor, razón, ciencia y humanismo. Es lo que nos decían hace 200 años, seamos más cuidadosos en no tragarnos todo lo que nos dicen, cuestionemos. Para concluir este video, de verdad que ya no sé qué decir sobre este señor que no se haya dicho ya, simplemente que de plano ya están las últimas, ya está, ahora sí, totalmente desquiciado, ya no le da para más, tal y como él lo dice el poco cerebro que tiene, solo le queda esperar a que pase al basurero de la historia. Saludos y nos vemos en un próximo video. No olvides compartir el video en tus redes sociales, también suscríbete y activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los nuevos videos. Porque el poder es una tentación a tonta, a los inteligentes y a los tontos los vuelve locos.